Estudiantes de segundo de bachillerato participaron en un encuentro con el autor Santiago Casero, que se realizó en el Parque Alces, concretamente en el Auditorio Pedro Cerolo. Es una actividad que forma parte de un programa habitual del Instituto María Zambrano, a través del Departamento de Lengua Castellana y Literatura. Desde el Departamento de Literatura se preparan lecturas de libros, como todos los años, pero lo hacemos desde otro punto de vista. No es solamente leer el libro y contar de qué iba, sino ver cómo se ha creado, de qué manera, buscar debajo del libro, la creación artística. Y entonces creíamos que era muy interesante que el autor lo contara en primera persona. Al final esto no deja de ser una semilla que estamos sembrando para el futuro. Yo lo que quiero es explicarles un poco cómo funciona por dentro la escritura. Al final uno se encuentra con el libro, es un artefacto ya terminado, pero yo creo que resulta interesante que el autor, ya que tiene el privilegio de haber estado ahí, cuando esto se estaba gestando, les explico un poco cuál ha sido el proceso. A la actividad asistió la Teniente de Alcalde y Diputada Regional, Ana Isabela Bengózar, que recordó que Casero había sido su profesor de latín en sus tiempos de instituto y valoró la pertinencia de este tipo de actividades que pueden enmarcarse también en las actividades culturales de abril, el mes de las letras. Sobre todo que vean a Santiago como profesor, que claro, él tiene esa cercanía aquí en Alcázar, sino como autor, como escritor. De hecho yo me atrevo a decir, y de verdad no exagero, que probablemente es el mejor escritor que tenemos actualmente en Castilla-La Mancha, con una prosa impecable, pero sobre todo, y esto verdad que luego le diré a Santiago que me lo ha archivado, bueno, profesores que le quieren mucho y que trabajan con el codo con codo. El encuentro consistía en una explicación basada en el último libro de Casero, Las sustituciones, que los estudiantes habían leído previamente. Básicamente se trata de un acercamiento al proceso de la creación literaria. Hemos tratado con muchos otros autores de la zona, pero ya había colaborado con nosotros y bueno, pues como por motivo de la última publicación que ha hecho, pues consideramos que era importante que volviera a venir a hablar con nosotros. Entonces siempre ponemos de manifiesto la creación artística de nuestra localidad. Y efectivamente la idea es, no exactamente un taller literario, porque un taller literario necesitaría más tiempo, necesitaría que hubiera un trabajo de vuelta por parte de ellos, eso no se puede hacer aquí. Pero sí que es un poco, a lo mejor suena presuntuoso, pero sí enseñarles a escribir o por lo menos enseñarles algunos trucos, algunas claves de escritura que siempre puede ser útil para, no digo para la mayoría, pero para algunos alumnos. El profesor y escritor protagonista de este encuentro tiene en su haber 16 premios nacionales e internacionales en concursos literarios y fue finalista en el prestigioso Premio Nadal.